Música De la ampliación del periodo en el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, mediante una simple modificación a una ley ordinaria. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende instaurar una dictadura al someter al Poder Judicial. Tiene sometido al ministro Saldívar. Y Saldívar, que es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, va a someter a todos los jueces federales. Y los jueces federales tienen a su cargo una institución histórica y la más importante del derecho mexicano, el juicio de amparo. El juicio de amparo es el instrumento protector de las garantías individuales, hoy derechos humanos. Es un instrumento con el que los mexicanos se han defendido siempre de la arbitrariedad del poder público. Con el juicio de amparo se ha restablecido la libertad de muchas personas. Estas declaraciones pueden costar mi libertad o pueden ser persecución por parte de lo que hoy conocemos como la UIF, porque le encanta al gobierno federal perseguir con la UIF a quien están en su contra. Le encanta al gobierno federal meter a la cárcel a quien está en su contra. Y la protección contra los abusos de poder, precisamente la protección es el juicio de amparo y quieren destruir la institución más importante que la maneja el Poder Judicial, los jueces federales. Lo reitero, lo reitero y pongo los pies en la tierra. Pero alguien tiene que tener la valentía, alguien tiene que tener el valor de decir que quieren quitarnos el juicio de amparo sometiendo a los jueces federales y ese señor es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Es una amenaza fuerte para el país? Es una amenaza para todo aquel que se oponga, Andrés Manuel López Obrador. Y todos estamos en riesgo. Ahorita algunos son los perseguidos. Mañana seré yo, mañana serán ustedes. ¿Por qué, licenciado, por qué se quiere quitar esto? ¿Bajo qué, no sé? Ustedes han visto que al presidente de la República le pararon la reforma energética con un amparo y se fue sobre el juez de distrito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere someter a todos los jueces federales para que no den amparos cuando sea contra actos autoritarios del presidente de la República? ¿Está en riesgo la impartición de justicia? Está en riesgo la libertad de todos los mexicanos. ¿Se pueden amparar? ¿Se puede amparar a uno cuando ya no vamos a tener jueces que nos puedan dar una suspensión? Son jueces imparciales, jueces rectos. Van a ser jueces sometidos por el temor de ser perseguidos. Aparte la ley dice que solamente cuatro años deben de durar. Debe durar, como también debe durar nada más seis años el presidente de la República. Al rato. Van a ampliar el periodo del presidente de la República. ¿Se elimina al último juez? ¿Cuál juez? Se elimina al último, a la última instancia por defensores. Al momento que perdemos nosotros la autonomía del Poder Judicial estamos indefensos ante la tiranía del Poder Ejecutivo.